...de 10 metros... ...de 10 metros, eh... Oe, Bonancho... Hay una que está entrando ahí... Los aviones con chino que tienen... ...el tank... ...son más rápidos que el pocket... ...así... ...de ese metro, no? ...porque mi señora conmigo el otro día se fue a Tacobija... ...de dos horas y media se que tardaron... ...que es más rápido... ...de dos horas y media se que tardaron... ...de dos horas y media se que tardaron... ...es el metro... ...no sonr�olan... ...que tal hora... ...es el прямоje... Gracias.